Un nuevo video de Bebe Milo ya llegó, siéntate, disfruta y pásalo genial Recuerda suscribirte y dejar un gran like para ser parte de esta familia de amigos Bienvenidos a un nuevo video, soy Bebe Milo, si, estamos con Vita y juntos somos los amiguitos Si, como estas Vita, que haces aqui compañero? Estoy excelentemente, perfectamente bien Muy bien, me parece excelentemente, muy muy excelente, muy muy excelente, muy 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 Excelente, bien, escucha, vamos a hacer un super juego hoy que va a ser, encuentran los minerales Mira, mira, tenemos que encontrar el diamante en estas super esferas, no, no solo esferas, son cuadrados Cuadrados, rectángulos de tierra, entonces vamos a tener un pico y una pala de diamante Para encontrar todo, todo lo que podamos En 5 minutos Luego, luego Luego de esos 5 minutos ¿Sabes qué? Vamos a tener que contar Que contar cuántos diamantes Tiene cada uno, ¿entiendes? ¡Hierro! No, solo diamantes Claro, hoy va a ser solo diamantes Pero si les gusta mucho, mucho este juego A todos los bebecitos tienen que dejar Su gran like en este Preciso momento Dejan su like y se suscriben al canal Y también activan la campanita Y dejan su comentario, son muchas cosas, pero bueno Algo tienen que hacer, algo de todo eso tienen que hacer Porque si no yo me dejo y me puedo llorar Y si no, Vita también se enoja Y si no, Vita también se enoja Es que pasó de moda rápido, ¿sabes? ¿Qué pasa? Escucha, Vita, escucha Se te escucha más cerca ¿Pasa algo? No Se escucha distinto Hola, ¿tu cerebro? ¿Dónde está tu cerebro? No tiene cerebro No tengo Hola, está vacío Está hueco Hola, sí, está todo hueco Bueno, vamos a empezar a jugar Espera, voy a abrir el cronómetro En 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Vamos! Adiós Voy a empezar por aquí Hola Que aquí hay uno Yo le voy a picar los diamantes que están a la vista ¿Qué haces, tramposo? Va muy rápido Sí Hola, y esto es difícil Escucha No se pueden No se puede Ah, sí, se puede Sí, se pueden usar las tierras Sí, sí, sí Para hacer Para subir, digamos ¿Escuchas? Hola, sí, sí Te he concentrado Hola Pero tú ¿Tú cuántos tienes ya? Dos ¿Tantos tienes? ¿Por qué tienes tantos? ¿Quién es Cacatúa? ¿Tú también? No, yo soy Cacatúa Tú eres Cacatúa Hola ¿Sabes que me olvidé de agarrar? ¿Qué? Me olvidé de agarrar Antorchas, ¿sabes? No sé, bro Porque no se ve nada No, es verdad No se ve absolutamente nada Hola, aquí hay otro Hola, parece que soy un X-Rusher ¿Dónde serás tú aquí? De X-Rusher ¿No seré aquí yo el X-Rusher del mundo? Mira, di, abra cadabra Abra cadabra Hola Muchas gracias ¿Has veído? Eres el mejor Madre mea El grandita ¿No te dirán aquí el abra cadabrero? No seré yo aquí de hacker Hola, tengo que encontrar la mochería de diamantes Vamos, vamos, vamos Yo tengo seis Espera, yo me voy a acomodar bien esto Ahí ¿Por qué? No me lo estaba acomodando bien Oye, ¿sabes qué soñé? ¿Qué soñaste? Bueno, muchas cosas Porque hoy dormí 48 horas Sí, lo sé Yo soñé que una niña me borraba el canal Una niña te borraba ¡Oh, hola! ¡Qué cuidado! Sí Pero, ¿a quién le dejaste el acceso? A nadie ¡Oh, hola! Pero me quedé dormido y agarré mi celular ¡Oh, hola! Yo también a veces sueño con eso, ¿sabes? ¡Oh, hola! No, pero no, no, no Hay que confiar en la niña que tienes al lado ¿Entiendes? Yo confío en la niña Siempre que me apunto con alguien saco la contraseña El celo para... O sea, saco el dedo para poner la contraseña ¿Por qué? Inteligente ¿Por qué? Saco el dedo para que solo se pueda poner la contraseña Oh, ya entiendo No sé Hola, mira Hola Aquí he llegado a un borde ¿Cómo un borde? Te escucho, te escucho Me escucha A ver, ¿dónde estás? Te escucho yo también, Milo Te escucho, te escucho, escucho ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces acá? ¡Ja, ja! Voy a llevarme esto No te llamates, dime No, a ver Espera, allá tienes uno ahí, mira Allá lo tengo No Yo, yo, ¿dónde tengo? Yo, yo, ¿dónde tengo? Eh, allá abajo Allá al lado No tengo ningún diamante por aquí, yo No hay ningún otro pozo Hacia aquí Muy bien Es que tu mejor amiga no te miente Yo te dije que tenía uno ¿A dónde? Allá arriba ¿Qué haces aquí? Te meto para adentro Vas bien Tienes que bajar un poco Vamos a bajar Sí, adiós, me voy Hola, aquí hay un diamante Te dije Pero ese estaba adentro, no lo veías tú Claro que lo veo, tengo aquí No, no, no tengo nada ¿No tendrás tu X-Ray, no? Creo que no ¿Cuántos? No, no me digas cuántos tienes Porque si no, sería como decir Eh, chance ¿Hay dos? No digas No, mentira Hola Yo pensé que ya te iba ganando tan fácil Madre mía No, mentira, yo no tengo tantos tampoco Es que Es difícil encontrarlos, eh Sí Sí Y luego este juego de los mineros Lo vamos a hacer mucho mejor Porque si les gusta mucho este juego Vamos a empezar a poner Lucky Blocks por todos lados ¿Entienden? ¿Y qué nos dará eso? ¿Eh? ¿Qué nos dará eso? Nos dará cosas Para poder pelear luego ¿Entiendes? Pero en este no vamos a pelear Solo vamos a jugar A ver quién encuentra más diamantes Esto es Family Friendly Claro A ver, esto aquí Vamos Aquí hay otro Es que no me Me dicen aquí El rey de los Buscadores de diamantes Puede ser Puede ser No lo estoy del todo seguro, eh ¿Cómo que no? Vamos Dicen que ¿Sabes qué? Hay un cofre En algún lugar ¿Qué? Hay un cofre Que Tiene ¿Qué? Que tiene muchas cosas ¿Sabes? No Muchas cosas no Tiene Tiene una pala con eficiencia 5 ¿Te imaginas eso? No No me lo imagino Pero lo quiero encontrar En lo presente Sí, lo sé Yo también lo quiero encontrar Pero no es muy fácil Está muy escondido ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Viste, estás extraño Hola Quedan 20 segundos 15 segundos 20 segundos Sí Yo no llego, eh No llego Hola Aquí hay otro Aquí hay otro Vamos Ahí Hola Vamos Uno más Por lo menos uno más Vamos Uno más Uno más Dos Uno cero Ay, cero Cero Tienes que Yo no hay que salir, ¿no? Sí, no puedes agarrar más Y si encuentro otro diamante de camino No, no, no puedes Es que yo no sé ni para dónde está la salida Estoy perdido Yo estoy afuera ¿Estás afuera? ¿Ya? Pero yo no sé dónde está la salida Bueno, me hago un tipe a ti Ahí está Hola, me has hecho caer Hola, mira cómo ha quedado esto Mira, casi llegó el de arriba ¿Pero qué hiciste? Te fuiste todo por los costados No Vale, ahí entraste Ahora es la El momento El momento De saber Quién Ha sacado más Sí Pero antes de que nada Vamos a ver Cuántas tierras sacamos ¿Qué te parece? Me parece excelente A ver Pero además tengo una idea Para una medición de bloques ¿Qué? Ninguno de los dos sabemos cuántos tenemos Entonces tenemos que poner Imagina que eso es diamante Sí Lo ponemos los dos Vamos Es verdad Vamos Y así Aumenta la tensión Sí, es verdad Mira Vamos a ver Esto no importa la tierra Pero para saber cuántas Sacamos cada uno Aparte a mí se me quedaron varias Allá adentro Pero no importa Vamos a ver Preparado Listo ya Yo tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Stacks Y doce Seis Seis stacks de tierra ¿Cómo que seis stacks? Yo tengo Uno, tres Cincuenta y uno ¿Cómo? Tres stacks y cincuenta y uno Ah, yo te gané en tierra entonces Oh, a la hora quisiera ver Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso ¿Estás listo? Preparado Pon ahí Uno No, no Ahí no, no Al lado, al lado Y si no se toquen Ahí Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Ocho Nueve Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Siete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintisiete Veintiuno Veintinueve Veintinueve Maldita tramposo ¿Por qué cantas? ¿Cómo tramposo? Te he ganado súper bien No es posible sacar tanto Que sí, que es posible Si mi besito lo vieron Aparte, escucha Esto es cuestión de suerte Ey, que son muchas velitas Muchas tortas Eres una cacatuba también Me estás contagiando No seremos cacatubas nosotros Antes de nuestras vidas No habremos sido cacatubas No, no, no estoy seguro Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Así que he ganado Así que he ganado Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Más que tú Y ahora vamos a sacar todos estos bloques de diamantes Y se los vamos a dar a cada uno de los bebesitos y las bebesitas que dieron like a este video Oh, es verdad Vamos a, a cada uno que dé un like a este video le va a llegar un diamante Vamos, vamos a ponerlo aquí Vamos a sacar Tengo un poquito a su casa Para ser atrás de él Sí Pero el intento tiene que estar Claro, todos tienen que dejar like en este mismo momento Y si les gustó mucho este juego Tienen que ponerlo en los comentarios Me encantó este juego Por favor, háganlo mejor Y lo vamos a seguir haciendo mucho mejor Porque a mí me encantó Así que bueno Espero que les haya gustado Como les digo siempre Muchas gracias por ver mis videos Un like, un comentario Siempre vienen bien Y nos vemos En la siguiente videita ¡Adiós! Quiero que seamos siempre Grandes amigos Ante todo Nada puede separarnos Nada Y si estás comiendo tierra Trata